Vamos directamente a Salta con Nahuel Guzmán porque desde allí también parten para confluir de nuevo el jueves acá en la ciudad de Buenos Aires en lo que se prevé que va a ser una gran marcha, una gran protesta social que están viniendo de distintos lugares, el descontento viene marchando. Nahuel, ¿qué está pasando en Salta? Buen día Cata, Facundo, ¿cómo le va? Sí, Salta no está exenta y se une a lo que es esta marcha federal piquetera. En estos momentos y hace poco más de una hora se empezaron a concentrar muchas pero muchas personas y se esperan muchísimas más aún. Una marcha que tiene como unos principales lemas que es por el trabajo y por el salario contra el hambre y la miseria. Recién hablando con algunos referentes nos comentaban que en aproximadamente poco más de una hora van a empezar a llegar los colectivos quienes van a ser los encargados de llevar a muchas personas quienes van a estar llegando primero a Córdoba donde se va a realizar un acto y donde se van a concentrar las provincias del NOA y luego finalmente el jueves en lo que va a ser el acto principal en Plaza de Mayo. Más o menos aproximadamente más de 40 organizaciones sociales se van a concentrar aquí a los pies del teleférico San Bernardo. Es pleno centro este lugar. Seguramente se va a ir cortando lo que es la avenida San Martín, una de las arterias principales que tiene aquí el centro salteño y principalmente marchando como te decía bajo el lema de basta de pobreza, rechazando lo que es el acuerdo del gobierno con el FMI y por supuesto se van a seguir concentrando el minuto. Ahora, Nahuel, ¿qué tal? Ramón Indar, ¿allá en Salta cuando suceden estas marchas están acostumbrados como estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires que todos los días tenés alguna organización y demás marchando, cortando, protestando o llama la atención? No, generalmente se suelen ver este tipo de movilizaciones. Vos fijate que por ahí los días miércoles y jueves son los días que suelen marchar justamente las organizaciones como el Polo Obrero y organizaciones de izquierda. Justamente aquí en este lugar y cortan lo que es la avenida a la que estamos caminando, que es la avenida San Martín y por ahí eso dificulta la verdad una vez o dos veces por semana el tránsito para los salteños. Hay mucho enojo también por ahí. ¿Y hay dirigentes nacionales que se suelen ver en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Salta, como vimos en Jujuy, que por ejemplo estaba Eduardo Beliboni del Polo Obrero? No, Eduardo Beliboni sería como el representante de lo que es la provincia del NOA, es un representante al parecer por región a nivel nacional y bueno, él estaba ubicado ahí en la Quiaca, en Jujuy y seguramente ya partieron ellos a las ocho y media, ya salieron colectivos desde ahí de la Quiaca, desde Jujuy y aquí como les digo en poco más de una hora se van a ir concentrando ahí los colectivos sobre esta avenida y van a salir otros también desde Güemes, también vienen desde la Quiaca. acompañados de personas de Anta, de Pichanal, de toda la provincia de Salta vienen marchando y van a llegar el jueves. Bien, bueno Nahuel, seguimos de cerca tu cobertura, estamos en distintas provincias en A24, lo que es esta marcha federal.